Trae diferentes figuritas, miren, este es de X, vienen con diseño de los ositos cariñositos y aquí tenemos una mochila, les vamos a mostrar los modelos que tenemos. Hola, hola, ¿quieres saber cómo hacer para invitar a Maza de Amigos y hacer crecer esa comunidad? Bueno, te digo cómo, le das clic en los tres puntitos, después le das clic en Invitar Amigos y ahora sí seleccionas a todos tus contactos con esta palomita azul. Le picas en la inversitud y listo, cada vez seremos más. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. El día de hoy tenemos este videíto de una segunda liquidación de nuestros deseos bajos, aún más bajos, amigos. Les vamos a enseñar mercancía que no les mostré el video pasado, ¿ok? Recuerden que nuestro número de WhatsApp va a estar apareciendo en todo momento en la pantalla, el número, acuérdense, es de 5511320372 y recuerden que tenemos varias redes sociales, tenemos Facebook, tenemos TikTok, tenemos Instagram también, para que puedan checar toda la mercancía. Si requieren ver el catálogo, pues también recuerden que pueden checar el número de WhatsApp. Así que, pues vamos a empezar con la mercancía que no les he mostrado. Bien amigos, pues vamos a iniciar con nuestro primer artículo en liquidación, que son estas bonitas lapiceras. Vienen en su cajita de acetato. Tenemos esa de Kuromi, aquí hay otra de Hello Kitty. Aquí hay otra con todos los personajes de San Río y esta que está repetida también es de Kuromi. Estas las tenemos en un precio de 45 pesos, yo para que ustedes se las lleven, amigos, se las vamos a dejar en un precio de 25 pesitos. 25 pesitos cada una para que se las lleven a sus casas. Nuestro siguiente producto en liquidación son estos ganchitos, son para que ustedes puedan guardar su pan. Si ya vieron la bolsa, ya le ponen esta bonita pinzita, es súper funcional y está muy linda, muy kawaii. Trae a Hello Kitty. Las tenemos en un precio, el par, en 50 pesitos. Ya para que se las lleven, amigos, se las vamos a dejar en un precio de 30 pesos. 30 pesos las pinzas Hello Kitty. Y por acá tenemos también esos mini diarios, viene con su plumita y son de Mario Bros. La hoja es rayada y trae una mini decoración. Estos mini diarios los tenemos en un precio de 35 pesos y para que ustedes se los lleven, se las vamos a dejar en 25 pesitos. Amigos, nuestro siguiente producto son esos sets de globos. Miren, así como están en la carácula, viene este globo grande que es el de León. Dos de feliz cumpleaños con animalitos y un par de estrellas. Estos sets los tenemos en un precio de 80 pesitos. Ya para que ustedes se los lleven, se los vamos a dejar en 35 pesos. Les voy a mostrar los diseños que tenemos todavía. Tenemos este de piglito, que viene así, acuérdense. Dos estrellas, el globo central que es más grande y dos de feliz cumpleaños. Por acá tenemos otro. Estos son 13 globos y vienen así. Estos están en su confeti para que lo puedan meter y esos son de látex y vienen de nuestros colores. Por acá tenemos otro set. Estos son 14 globos. Vienen como están en las figuras. Ustedes están viendo en su pantalla. Este es otro que son negro y dorado. Son 11 piezas. Por acá tenemos uno de princesa. Es como de la princesa Ariel. Vienen dos flores muy bonitas. El globo central y dos de princesitas. Acá tenemos uno para el siguiente día de mayo, que viene así la corona. Dos corazones felices de mamá y dos corazones rojos. Aquí viene otro set. El color es rosita y linda. Este otro trae 5 globos en forma de corazón. Aquí tenemos una para baby shower, que es niño. Viene así con el piecito. Y dos globos azules y dos de osito. Estos modelos que ya los vimos. Aquí hay otro. Jirafa. También tenemos esta bonita jirafa. Viene con sus dos estrellitas y sus lobitos de cumpleaños. Y tenemos este otro diseño, que es de cuelquito. Viene con sus globos de cumpleaños y su par de estrellas. Les aprovecho estos tres amigos. Mámenes una encena de 75, 872 o 872. Miren, les voy a enseñar otro siguiente producto, que son todas nuestras carteritas que tenemos aquí. Estas son carteritas cortas. Miren, por ejemplo, este sí es morenerito. Trae su muñequera de perlitas y su ganchito. Esta la tenemos en un precio de 45 pesos. Y se va en un precio de 30 pesitos. Estas súper bonitas de peluchito. Este otro modelo es de Kuromi. También es carterita corta. Acá tenemos una de pompón purín. De Hello Kitty. Y les voy a mostrar otros modelitos que tenemos. Estas carteritas las tenemos en un precio de 65 pesos. Ya para que ustedes se las lleven a casita, se las van a llevar por 50 pesitos cada una. Están súper bonitas. Miren, aquí hay otra de Doremon. Y acá hay más modelos. Kuromi. Winnie Pooh. Otro de Doremon. Kuromi y Kuromi. Cualquier carterita que les guste se va en 50 pesitos. Y el monstruo se va en 30 pesos. ¿Se acuerdan? Los pedidos. Mándalos al número 55 11 32 03 72. Amigos, por acá también tenemos. Esta es nuestra última carterita larga. Es de Mickey Mouse. Es para que aquí te ven perfectamente sus billetes. Y todas sus moneditas e identificaciones. Y este se va a ir en un precio de 60 pesos. La tenemos en un precio de 85. Y ya se va en liquidación 60 pesitos. Amigos, y por acá tenemos más cositas kawaii. Tenemos, por ejemplo, estas bonitas donitas. Miren, en su bolsita para que no se ensucien. Miren, tenemos de Hello Kitty. Melody. Hay otra de Melody. Este ya es otro material. Y la última de Kuromi. Estos donitas las tenemos en un precio de 25 pesos. Estos ya para que ustedes se las lleven se las dejamos en 15 pesitos cada uno. 15 pesitos, amigos. Y de este lado tenemos estos ganchitos. Estos ganchitos se pegan en la pared. Y ustedes pueden colgar sus bolsas, suéteres, etc. Aguantan 2 kilos cada ganchito. Tenemos estos de One Piece. Por acá tenemos estos de Gatito. Estos quiero mencionarles que son hechos de madera. Y por acá tenemos de Sanrio, tenemos de Kuromi, tenemos de Batsumaru y tenemos de Hello Kitty. Estos ganchitos los tenemos en un precio de 35 pesos para que ustedes se los lleven ya a casa. Se los dejamos en 25 pesos cada uno. ¿Vale? Recuerden mandarnos un mensajito al número de WhatsApp. Otro artículo que tenemos en la oferta, amigos, es este último set de brochitas de Hello Kitty. Son 1, 2, 3, 4, son 5 brochitas. Son súper indispensables y las tenemos en un precio de 60 pesos. Para que ustedes se las lleven a su casa se las van a llevar por 45 pesos, amigos. Así que 45 pesos el último paquete de brochas. Y, amigos, nuestro siguiente producto es esta bolsa. Ya es nuestra última bolsa que nos queda. Está bastante bonita. Es como tipo maletita. Tiene varios cierres. Así viene por la parte de atrás. Igual si van allí y muergo, pues les queda súper bien. Está bastante amplia. Y estas bolsas las tenemos en un precio de 180. Y esta, como ya es la última pieza, amigos, se va en un precio de 120 pesos. 120 pesos, amigos, les llévensela. Y recuerden mandarnos un mensaje al número de WhatsApp. 55 11 32 0372. Nuestro siguiente producto son estos bonitos pósteres. Son pósteres 3D. Lo vamos a ver a ver si se ve en la cámara. Trae diferentes figuritas. Está bastante padre. Este es de Mario Bros. Los tenemos en un precio de 45 pesos. Y en liquidación, amigos, se van a ir en 30 pesitos. Entonces tenemos este primer modelo que es de Mario Bros. Les voy a mostrar el otro. Miren, este es de... ¿Cómo se llama esa caricatura? Naruto. Naruto. También está padre, 30 pesos. Este es triple. Y les muestro el último que tenemos que es de Sonic. De la película de Sonic. También es triple y está muy padre. 30 pesitos sabemos. Nuestro siguiente producto en liquidación son estas mochilas. Les vamos a mostrar los modelos que tenemos. Estas de mochila nosotros las tenemos en un precio de 200 pesos cada una. Ya para que ustedes se las lleven, amigos, se las vamos a relojar a 150 pesos. Entonces, es muy, muy a precio y las mochilas vienen súper bien. Miren, por ejemplo, están viendo esta de Dragon Ball. El muñeco es en 3D. Les voy a enseñar cómo viene por dentro. Viene de esta manera. Vienen reforzadas también. Así vienen los tirantes. Vienen con esta parte suavecita para que no lastime el hombro. Los cierres. Miren, quiero que vean que trae un priño Goku. Y así viene por la parte de adentro. Viene bastante, bastante amplio. Ok. Entonces, pues, estas mochilas se van en un precio de 150 pesos cada una. Tenemos este modelo de Dragon Ball. Por acá tenemos este que es de Stitch. También trae su figura en 3D. Así vienen los cierres. Por acá tenemos esta de Hello Kitty. 150 pesos. Vean cómo vienen también los cierres. Están súper bonitos. Aquí tenemos otro modelo. Esta mochilita es un poquito más grande. Le trae una bolsa delantera extra. También esto es en 3D. Esta parte también. Y los cierres que vienen con la de Hello Kitty. Acá hay otro modelo que tenemos de Hello Kitty. 150 pesos. Lo que les comentaba del cierre. Y aquí su bolsita para meter sus termos. Por acá hay otro modelo. Es de Sonic. Trae doble bolsita. Su cierre de Sonic. Que viene con su compa. Que no se me acuerdo cómo se llama. Y tenemos generalmente esta de Mickey Mouse. Cualquier modelo que les guste, amigos. Se va en 150 pesos. Hola, hola. ¿Quieres saber cómo realizar un pedido desde nuestro contacto de WhatsApp? Te digo cómo. Registra primero nuestro número de contacto. Recuerda 55 11 32 072. Al entrar a nuestro chat, dale en la casita que es en la parte superior derecha y ahí puedes ver todo nuestro catálogo. Verás que tenemos diferentes categorías de los productos que tenemos para ti. Selecciona los que más se gusten, así como el número de piezas. Puedes realizar tu pedido en la opción de ver solicitud de pedidos. Si todo está correcto, le das a enviar pedido y listo. En poquito tiempo tendrás que pedido en tus manos. Amigos, otro producto que tenemos son estas bonitas sombras. Vienen con diseño de los ositos cariñositos. Y aquí tenemos una más de Lisa Simpson. Se las voy a mostrar. Estas estaban en un precio de 40 pesos. Y ya para que se vayan, se van en 20 pesos. Está en su espejito. Aquí hay otro modelo. 20 pesos, amigos. Y aquí hay otro. Este de acá es igual al que les había mostrado. Trae su espejito. Y este de Lisa viene así. Vean como las sombras ya también vienen grabadas. Y también trae su espejito. 20 pesos, amigos. Recuerden mandarnos un mensaje al 55 11 32 0372. Nuestro último producto, amigos, es este bonito balajero de Hello Kitty. Viene en forma de moño. Y esta parte de en medio se levanta y tiene el espejo. Está bastante bonito. Bastante kawaii. Para un regalo está increíble. Nosotros lo tenemos en un precio de 120 pesos. Y ya como liquidación se va en 80 pesos, amigos. 80 pesos es este último lajerito de Hello Kitty. Amigos, si por este video es todo, esperamos que les hayan gustado nuestros productos y sobre todo los precios. Recuerden que cualquier duda o información que requieran pueden buscarnos en nuestras redes. Recuerden que tenemos Facebook, Instagram también. Tenemos TikTok y también el número 55 11 72 0372. Ahí pueden ver el catálogo y también pueden hacer sus pedidos. Y amigos, agradezco mucho que se hayan quedado con nosotros y nos vemos en la siguiente. Bye. Bye.